Toda la solidaridad con el pueblo araucano. Conozco la situación de violencia de ese departamento. Desde hace muchos años han tenido que soportar la barbarie del ELN, del señor Pablito y de todos sus secuaces. Rechazo total a esa actitud. Demuestran definitivamente que no están interesados en la paz de Colombia. Y lo que tiene que hacer ahora el Estado colombiano es perseguir a esos autores de ese atentado y estamos en una decisión clara de luchar contra esos violentos. No puede ser que mientras todavía está abierta una posibilidad de avanzar en una negociación, ellos acudan a un acto de terrorismo como en épocas anteriores, que es totalmente condenable por toda la sociedad colombiana. No han entendido que los colombianos rechazan su accionar violento y es totalmente inaceptable.